¿Qué tenemos, hermano? ¿Qué pasó aquí? Bueno, tenemos aquí una novedad. Este señor venía a la oficina del acodo y venía de allá. ¿Ey reconoce que está embriagado? Sí, reconoce. Venía del lado de allá abajo. Estuve de... En un llamado a Santiago. Entonces, ahí dubló en la curva. Se duermió, parece. Se encaramó arriba y voló con todo. Y chocó. Me dice que el chocón es encima del Puerto del Uy. Sí, chocón es Puerto del Uy. Sí. Ese el toino se encaramó arriba de esa reata. ¿Cómo tú lo ves ahí? Bueno, yo lo veo ahí un poquito... No es que está mal. Está sangrando. Está sangrando la nariz. Y tiene para hacer también dientes rotos, aire. ¿Tú crees que la bolsa de aire le salvaron? No, esto fue lo salvó. Si no, está muerto ahora mismo. Lo sabe. Gracias a Dios. Yo vine con el cocomía bajando ahí. Y ahí mismo lo doy el puño. Me mandé para acá bien. ¿Hace qué tiempo ya el accidente? No, hace por lo menos como 20 minutos. Y llamamos la ambulancia. Yo la llamé también. Sí. ¿Todavía? Ya tú sabes. ¿Cuál es tu nombre, panita? Fernando Rodríguez. Muchas gracias, Fernando. Gracias. 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 Gracias.